¿Qué es Víctor Hugo Morales? ¿Sabe quién es Mañeto? ¿No es cierto? El CEO del Grupo Clarín lo intima a una mediación judicial que Víctor Hugo no sabe exactamente por qué. ¿Qué es lo que quiere Mañeto concretamente? Amedrentarlo. Bueno, tratar de, con su poder, su inmenso poder, TN, Radio Mitre, Clarín, con su inmenso poder, que Víctor Hugo no continúe haciendo las críticas que hace todas las mañanas al Grupo Clarín. Y la mayoría, por no decir todas, las comparto plenamente. Señor, hay libertad de expresión en la Argentina, absoluta, y Víctor Hugo tiene todo el derecho de decir lo que le dé la gana. Y conociéndolo, Víctor Hugo sé, lo sé absolutamente, que Víctor va a seguir hablando y diciendo lo que quiera. Lamentable. Realmente lamentable que un hombre con el poder de Mañeto comience a perseguir a un periodista. Lamentable. Desde aquí, por supuesto, yo tomo partido y digo que mi partido es por Víctor Hugo Morales. Y esto no significa blanco-negro, no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice Víctor Hugo. Significa que, frente al poder del Grupo Clarín, realmente empezar a perseguir a Víctor Hugo Morales, los que se llenan la boca hablando de la libertad de prensa, espero, espero que tomen cartas en el asunto. Y espero que muchos otros periodistas digan, frente a cámara, algo de esto que está ocurriendo con Víctor Hugo Morales. Bien, dicho esto, agenda. Recomendaciones para esta semana. El próximo viernes, en el Teatro Coliseo, Jairo presenta de aquí a allá un concierto especial en el que va a compartir, ahora en un formato íntimo y cercano, la genuina expresión de su obra que lo ha convertido, sin ninguna duda, en uno de los principales referentes del canto popular argentino. Lo escuchamos, Jairo, en otra trama. En la Galería Jean Martínez presenta hasta el 9 de agosto una muestra de dibujos del gran arquitecto Clorindo Testa, recientemente desaparecido, y Ennio Iommi, en una exhibición pensada especialmente para acercar a los más chicos, a estos grandes artistas. Los chicos van a convertirse en grandes y nos gustaría que desarrollen la idea de que las galerías pueden ser más que simplemente espacios donde se venden cuadros. Esto es lo que explicó Clara Martínez, una de las organizadoras de la muestra. Este documental de Marcia Paradiso es verdaderamente un documental de Marcia Paradiso, y es un documental de la Fundación de Marcia Paradiso. Lunas cautivas es el título y se desarrolla en la unidad penitenciaria 31 de Seiza, donde conviven más de 200 mujeres privadas de su libertad. hay muchas madres con sus bebés, muchas extranjeras, mujeres solas claro, frente a la dureza de la vida intramuros, un taller de poesía y no solamente hay un taller de poesía en este penal modelo también hay un taller de filosofía, nosotros estuvimos tanto en el de poesía como en el de filosofía y comprobamos la importancia que tiene el arte para estas mujeres privadas de su libertad en unos pocos días tendrá en la cartelera cinematográfica Renoir, la película dirigida por Gilles Bourdeau el fin sitúa nada menos que a Renoir, el gran artista plástico en 1915 en la Costa Azul en el ocaso de su vida él está atormentado por la pérdida de su esposa y la noticia de que su hijo ha sido herido en la guerra en estas circunstancias entra en su vida André, quien se convertirá en la última modelo del artista la película cuenta con las actuaciones de Michel Bouquet como Renoir, Christa Theret como André Vicente Routier como Jean Renoir y Tomás Dorette como Coco Teatro de vanguardia en serio, esto tiene que ir preparado, no cualquiera puede disfrutar de Amamá en la sala Apacheta, es una versión vernácula, transcurre en el conurbano Buenos Aires de un clásico del teatro griego antiguo, la Orestíada de Esquilo esta versión ya había estado en cartel en el mismo lugar hace una década y se realiza esta reposición con motivo de los festejos por los 10 años de existencia de la sala Bien, y del teatro nos vamos al teatro Qué gusto Lorenzo Quintero que hayas hecho un espectáculo tan diferente a lo que vemos habitualmente en la carterera teatral, ¿qué pensás? Gracias, bueno, habría que hacer algo diferente, yo creo que hay que hacer algo diferente porque el teatro está demasiado encapsulado, pasa del realismo al naturalismo, al falso realismo permanentemente, había que hacer una explosión como la hizo el surrealismo hace ya 100 años cuando se vio encorsetado en las formas burguesas, tanto en la vida como en el arte Esta obra que firmó Artaud como director y en la autoría Roger Wittrak rompe con esta burguesía hipócrita que se expresa a través del engaño ¿Por qué la gente se engaña? Porque se dejó de querer, y bueno, si se dejó de querer, que se separe digamos, es lo que un niño piensa inmediatamente Por eso Víctor, o los niños al poder, es un niño de 9 años que crece desmesuradamente a través de las mentiras de los padres y que representa también Eduardo Eduardo Calvo, que con todo respeto tenés más de 9 años No, digo, por ahí podés tener 9 años, tenés más de 9 años Tengo muchos más Y muy buen actor, realmente muy buen actor, un gran trabajo Hilario Quintero, ¿cómo le va, maestro? Muy bien También, me gustó muchísimo, todo el elenco me gustó Me parece que es una obra que si tuviera actores que no fueran excelentes se resiente muchísimo el material, siempre en el teatro, ¿no es cierto? Pero hablemos de tu personaje, Eduardo Bueno, es un poco como uno cuando actúa, vuelve a ser niño Y hacer de niño, además, es como una alegría doble Me encantó, me encantó la idea, es lo primero que hago en surrealismo, digamos Una obra, digamos, tan imaginativa Y bueno, me convocó Lorenzo y al principio me asusté un poco ¿Qué descubre el niño? Porque algo va descubriendo, no contemos todo, pero va descubriendo cosas Por ejemplo, descubre un adulterio Sí, 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 descubre cosas fuertes como el adulterio Además tiene teorías, él como elabora una teoría Que es la del unicato y tiene, digamos, un pensamiento muy imaginativo Pero a la vez científico y tiene la locura, digamos La locura que tiene el personaje la expone, digamos, con mucha poesía Es como un lugar, es como un lugar, ese personaje atravesado por distintos discursos Discursos que son políticos, sociales, distintos discursos Hilario, tu papel, para quien no vio la obra, contanos Mi papel es el de Antonio Mañó, que es el padre de Esther, su amiga La amiga de... De Víctor Y es el loco El loco, el que... El emisor de la locura en la obra Que en realidad después en el desarrollo se ve que están todos locos Los burgueses niegan su locura Y es muy fácil señalarlo a mi personaje de loco Porque es el que la proclama, de alguna manera, o el que la manifiesta Por manifestar todo lo que siente y lo que piensa ¿Primera vez que trabajan juntos, Lorenzo, Hilario? No, la segunda La segunda, ¿cuál era la otra? Hicimos una obra... Los Impunes Los Impunes De Ariel Bargelón Sí Hace muchos años de esto, fue uno de los primeros festivales del Teatro de Buenos Aires Fue más difícil en esa época Ahora fue más sencillo Digamos, para que quede claro, padre-hijo, ¿no es cierto? Sí, padre-hijo Este es el punto La locura y la inocencia infantil son muy importantes en la obra esta, ¿no? El surrealismo siempre, de alguna manera, se manifestó como un movimiento de locos O sea, lo hartó También fue proclamado un loco Bueno, de hecho murió, digamos, lamentablemente era loco en serio Sí, sí, sí Digo, no era solo creativo, murió en un bonicomio Bueno, este personaje es loco en serio El personaje de Hilario es loco en serio Y eso es lo que me interesa de la obra Que plantea la locura en serio No, el Che Loco de hoy en día Que se dice por alguien gracioso, chistoso, se le llama Che Loco Este es loco de verdad Y compromete la hipocresía de la sociedad Y demuestra finalmente que están todos locos Él es la inocencia Víctor se salva de esto Víctor y Esther se salvan porque son la inocencia, la pureza, ¿no? Y por eso son la cabeza surrealista de la obra Víctor es la cabeza surrealista Porque emite discursos a partir de disparadores Que puede ser cualquiera Y no para No para de denunciar Hasta el punto de que los padres terminan matándolo Porque lo hacen crecer excesivamente durante la vida Habla mucho, está bien que lo maten Habla mucho Habla demasiado Una máquina de hablar Yo recordé también, además de Antonín Artaud Recordé a Alfred Jarry Alfred Jarry que en 1899 hizo Ubu Rey Y también causó una revolución Después hizo Ubu Cornudo Es un momento Esta obra es posterior Pero es un momento, esas décadas Donde toda la vanguardia estalla Me parece Sí Y está bien porque Se venía de la aparición del realismo Del siglo pasado Del siglo XVIII sería, ¿no? Si no me equivoco Que también fue necesario Porque se habían entronado los divos Y los grandes textos Entonces el realismo Que Solá estaba en literatura O Antoine en teatro Sí, sí, André Antoine El Teatro Libre de Antoine Fue importante Pero después eso se empezó A volver formal Ahora, hay un punto Que es interesante para pensar Mucha gente va al teatro Y quiere que le cuenten un cuento Que entienda Con principio, desarrollo y final Este es otro código Es un código distinto La pregunta es ¿Cómo lo recibe el público? En la función que yo fui A toda la gente le gustó mucho Y aplaudían Pero ¿qué devolución tienen? Porque es como Que tenés que ir preparado Para ver otra cosa Distinta a lo que estás acostumbrado a ver Te va a costar contar la obra Mientras tomás el té con una masita Te va a costar Sí, pero Y la... Y la... Bueno, muchos Reciben como la... Como viste que cuando fuiste vos En general la reciben así Y todos los que me han dicho algo Todos se prenden mucho Con el humor de la obra Claro, como un juego Por ejemplo, la alternativa teatral que se opina Hay uno solo que opinó mal Que larga Que la criticó Después todo el mundo le encanta Y el que está acostumbrado a otra cosa Si tiene su cabeza abierta A nuevas posibilidades teatrales También la recibe bien También la recibe bien como un juego La obra libera En cierto sentido Y es por eso que yo la elegí ¿No? Porque es liberadora Basta de hacer un teatro O un arte en general Basado en formas preconcebidas Sería, ¿no? El arte tiene que ser así Y así Y así Tiene que tener dos antagonistas Que llegan a una síntesis No, no, no El arte es la manifestación del espíritu O del pensamiento Sin ataduras Es lo que pregona el surrealismo Y aparece en la obra A mí me importó mucho la obra Porque tanto el loco Como el niño que emite sin parar ¿No? Y tienen que domesticarlo Para que pueda parar Es el arte que puede hacer la gente Por eso la obra entusiasma a mucho público Y al mismo tiempo a otro A pocos los espanta Porque ¿Cómo? ¿Hay libertad de hacer arte? Claro, a lo mejor la gente espera algo más previsible Pero yo insisto con que cuando la vi pensé Esto es puro teatro Cuando digo puro teatro No se puede filmar No se puede hacer una película Tampoco una serie de televisión Es puro teatro Y supongo que vos, Víctor Que tenés el rol protagónico Debes vivir esto también como un juego Como un ritual Como un juego Entrás a jugar y estás jugando Para mí es una fiesta Es la fiesta de cumpleaños De este chico Que justamente toda la acción transcurre Digamos en su cumpleaños En sus nueve años Para mí es esa fiesta Para mí salir al escenario Y hacer esta obra Es esa fiesta No lo digo en el sentido naturalista Sino en el sentido de La fiesta en la actuación Y la fiesta en el teatro Por eso coincido Que es puro teatro Esta obra Es un poco lo que uno busca Cuando empieza, digamos En la carrera Empieza a estudiar Es volver a ese impulso A un impulso Que no pasa por la intelectualidad Sino que pasa por Por el disfrute De la actuación ¿No? Y al público eso lo agradece Porque lo ve como algo diferente Sí, sí, sí Sin ninguna duda ¿Te costó dirigir este grupo de actores? ¿Marcaste pautas? ¿O qué pautas marcaste? No, mira No me costó Primero que yo no quiero hacer un homenaje Al surrealismo Hoy en día Porque no me interesa Volver atrás No, te interesa hacer teatro Teatro La obra me sirve Porque hoy me sirve El elenco Al principio Se sorprendió con la obra Pero después se encantó inmediatamente Le gustó esto De meterse A burgar En forma Distinta A las normales A las que se venden Porque es una cuestión de formas Básicamente Después eso despierta en el espectador Muchas otras cuestiones Pero lo primero son formas Son líneas que se cruzan Monólogos que aparecen de la nada Como lo que dice él Es muy divertida Es muy divertida La obra es muy divertida Es muy divertida Recordemos Hilario Recordemos días y horas de función Sábados a las 22.45 Y los domingos a las 20 En el Centro Cultural de la Cooperación Buen horario Sábado 22.45 Y domingos también Pero ese es un muy buen horario Muy buen horario Y el público lo agradece Sí, el público reacciona Curiosamente Con mucha alegría Se divierten mucho Y espero que lo recomienden Por supuesto que sí Lorenzo, gracias Eduardo, Hilario Muchas gracias a los tres Y a usted como siempre le digo Una nota es un puente Nada más que eso Tiene que ir al teatro Ve a la obra Y después me cuenta Esto es otra trama Está Daniel Sorín John William Cook Obviamente a través De una novela Todo esto por la televisión pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!